Ya tenemos que empezar a buscar cómo ejecutar esa obra que está faltando. El túnel del Toya es una obra que nosotros entendemos que es de beneficio nacional, porque nos va a acercar al... Ya, nos vamos a morar casi cuatro horas de Medellín a Urabá, prácticamente lo que se demora uno de aquí a un pueblo del suroeste. Eso genera unos beneficios muy grandes para el turismo, para la productividad, para el transporte de mercancías. Con un túnel nuevo que se va a hacer de 1.5 kilómetros, una vía de 2.8 kilómetros, y eso nos va a acercar a la zona de Giraldo, donde está el túnel del Toyo con Santa Fe de Antioquia. Con la sesión de un tramo del túnel del Toyo por parte de la Nación, el departamento de Antioquia, ya tenemos que empezar a buscar cómo ejecutar esa obra que está faltando. Una cosa es la vaca, por ejemplo, que empezó la gobernación de Antioquia. Y la vaca no es solo entendida como la plata que algunos hemos aportado para la subterminación, sino una unión de esfuerzos, de recursos, de inteligencia, de ingenieros y arquitectos nuestros para que el túnel se vuelva una realidad. En Noticias Telemedellín, hablemos de...